El nivel de bobitud que se está viviendo en la república es insoportable hermano ¿El nivel de bobitud? ¿Yo lo puedo buscar aquí? No, simplemente yo Ah, que soy creación tuya Pero tú te inventaste Tarapiñepio Ah, yo sé Entonces, yo no me puedo inventar un término Ah, yo sé Que me escribió uno hoy en uno de los podcast que no entiende, que yo no puedo teorizar Que no se entiende lo que yo digo No, y peor aún Ahí lo que dijo, Freddy se mal analizando Él mismo Pensé que él no entiende, entonces yo dije Yo te voy a decir que lo que pasa Muy malo Yo lo que te voy a decir Y voy a seguir siendo peor ahora Son Tarapiñepio Es que imagínate tú Si él dice que yo soy Soy como babón y soy peor Voy a ser peor, si es así que yo estoy malo, así seguí Eh, bueno hermano El nivel de bobitud Que está pasando en la república Es grave ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es la cuarta? Oh, la topada ¿Eh? Aresmendi Mañón Póchalo a él, póchalo a él No, un amplio, un amplio Póchale amplio Póchale amplio Ahí está Día y topo La topada Por eso que te acaban a ti que tú no sabes analizar Por eso es Por ti todo un relajo No, pero Día y topo No, por eso ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hizo tu amigo? Estuvo Estuvo Mi amigo, mi hermano Estuvo presente ayer ¿Estuvo? Presente, ¿no? ¿Qué? Acto de presencia Hizo acto de presencia En las instalaciones ¿En? Las instalaciones ¿De dónde? Del edificio Red No relaje No relaje Del Red Building Del Red Building ¿Cómo? La topada estaba por allá Ah, pero está buena la vaina Sí, está buena ¿Están juntando todos los enemigos? Se están juntando Lo que se hizo ya amigo de Yailin Se hizo amigo de Topo ¿Cómo? Estoy esperando a que me llame Sí Y para que me diga Oh, Gando Ven a salvame este edificio Que se me está cayendo Tú, como el tipo más talentoso De la República Eres el único que puede Salvarme todo este programa Dios mío Pues de nada veremos entonces Digo, ya ellos se reunieron En privado Dijo Dijo Obandi Pero Lo veremos Abrazándose Próximamente Bueno, nuestro hermano Santiago Matías Está haciendo encuentros ¿Y qué es lo que Candidate hace? Porque está buscando la forma De que le haga coro Tú al que no la hace ¿O será que le detectaron Una enfermedad terminal? Ay, no, ay, no Y no se quiere ir así Ay, no, ay, no Dios lo libre Dios lo libre Dios lo libre Pero, pero, pero Está complicado parece No, lo que pasa es que Mucha gente se está yendo Como la madre Santiago Matías No es una mala persona Pero es más comerciante Que buena persona Entonces, por ejemplo Que ayer lunes No había invitado Para el programa Ya hicieron La sesión de Que le hace música en vivo Eso es los miércoles Ya, o sea No hay invitado En el país Hace mucho Ya di que Enlodando No estamos enlodando Están quemando el cemento Di que de meterle al bloque Sí Estaba bloqueado Oye ¿Qué hace? Mejor contrata a Topo Le da para el despeso Y le salve el lunes Porque le salvó el lunes Topo Sí Sí, porque aquí Van a ser ellos Y está tan flojo Los artistas Tampoco nos puede invitar A un artista Ni hacer un en vivo Está bien Lo que pasa es que Cuando tú no tienes Un concepto de producción Tu programa Tu contenido Se basa en el artista Por ejemplo En el show de mediodía Puede faltar todo el mundo Bueno, Iván Ruiz Porque el tipo es creativo Y él mató Y si él no va Y nosotros vamos Él está con el guión Creando y enviando cosas Y uno se guía Por esa línea Por ese concepto Que ya él armó Entonces, por ejemplo Si tú Ok, el elenco de los foques ¿De qué va a hablar Si no hay un invitado? A menos que sea Que el doctor Nastra Y Nabil Que sabe mucho De música urbana Y Santiago Que sabe menos Que los dos De música urbana O sea, de conocer Artista, de vaina Pero sabe también Santiago, Nabil Y a los foques Santiago Y doctor Pueden hablar De este mundo Pueden hablar De Utan Klan Pueden hablar De Nash Pueden hablar De violadores del verso Pueden hablar De muchos temas Pueden hablar De Vicocí Porque conocen La música Del hip hop De Merenhaus Pueden hablar De eso Ellos tres Pero, ¿qué hacemos Con Jessica entonces? No ¿A dónde mandamos A Moisés? No, Jessica y punto Bueno, ¿qué hacemos Con Vital De ese día? Con Ari David La ponemos a hablar Del tema nuevo Ella tiene un tema Yo escuché un tema De Vital Me salió en Sí, pero que eso La hizo en dos horas Ok, ¿se va a pasar Dos horas hablando de eso? No, pero ella puede hablar De su vida privada De su familia De eso se puede Entonces, ¿qué tú dices De tu familia Del tema nuevo? ¿Qué tú crees? ¿El día hace, Fred? ¿Qué familia? ¿A por ahí rellenar Que van? Ay, pero si no hay más nada Usted puede hablar De todo eso En un programa La gente se va a dar cuenta De que es plepla Pero salvamos el día Por lo menos Cogemos 40 views ¿Y al otro día? Ah, tú ves Ya otro día Un día nuevo será Pues no ponga Un programa diario Ponga un programa mensual Ah, bueno No, pero sabes Que hay días malos Que los artistas No aparecen Hay muchos Entonces, por eso El show de mediodía Es el programa número uno Si estremo, estremo Tú le sacas pochi Ya tienen 40 minutos Que tienen que llenar Con el tablazo De la semana Y ponemos Vamos a recordar A ver que pochi vino Que pochi vino Hasta el diablo ¿Tú me entiendes? Ericko Zapata Que te hace Dique a Efemérides Son unos contenidos Que están bien Pero son unos contenidos Que se ven vacíos Porque no hay la producción Por ejemplo Cuando trabajábamos En el programa La opción 13.0 Ericko Zapata Siempre empezaba Dique Hoy es el día De andar en chancleta Y arrancaba la beba El día de andar en chancleta Y la beba agarraba Y te leía eso O el día del merengue O el día de los músicos De instrumentos de viento Y empezaban a hablar Dique De todo el que tocó Sazofón Trombón Trompeta Flava Clarinete Bueno, clarinete y todo Entonces Ericko Zapata Por ejemplo En sus producciones Estremo, estremo Y la opción 13.0 Empezaba a decir Hoy es el día Del camarógrafo de un lente Y empezaban a leer ahí Sí, pero produce Pero men O sea ¿Me entiendes? Por un comediante Que hay un personaje Camarógrafo Entrevita a tres camarógrafos Manda una cámara Para Estados Unidos Mete una imagen Enchulando Una foto De un camarógrafo Y la prueba leyendo Entonces Entonces No Ay, tú me dirás Con aporte cultural Pero eso está en Google Vamos a truquear Vamos a producir Me pusieron un huevo Entre él Y este muchacho Del periodista ¿Cuál periodista? El de la opción ¿Qué le llama? Gilbert No, el hermano Gilbert No, el otro Es que está Lejando a un extremo No, extremo Llamas Pues no me amigo El hermano Johnny Vázquez Johnny Vázquez Un huevo de avestru Sí Y le pasaron una vaina ahí De los haitianos Que dijo José Martí Ay, muchacho ¿Es verdad? Él debió retractarse De eso públicamente Y no lo hizo ¿Por qué no? Mira lo que me pasaron aquí Sí, Érico Y le dio una vaina Que dijo José Martí De los haitianos Y le mandaron Un rempli mazo Al Instituto José Martí De Cuba Ay, coño Eso no lo ha dicho nunca José Martí Nunca escribió eso ¿Y dónde Se supo ese rempli mazo? ¿Dónde? ¿Las redes? No, no, en el programa En vivo Ellos me lo dijeron después En el vivo Lo tiraron en vivo Yo lo vi Llévenlo aquí Pero que es un panfleto Que tiene como cinco años Está bien Pero lo que te quiero decir Cómo la gente De José Martí O sea, cómo ellos Leyeron eso públicamente Y admitieron O sea, sin admitir su error Que no dijeron que no No dijeron nada Y en Cuba Le mandaron su rempli mazo Públicamente Ah, en Cuba lo hicieron En las redes sociales ¿No en el extremo? No, no Ah, un programa de Cuba O suelen para las redes Allá en el instituto Como si fuera el instituto De Alteano De Alteano, sí Ellos tienen a José Martí Un comunicado Sí Eso nunca ha asistido José Martí Nunca ha hablado de eso De los haitianos Él no hablaba así Ni de sus enemigos Dígame dónde fue Que le escribió eso Y tú lo viste en las redes Yo lo vi en las redes Érico, búscate eso Y ponlo mañana Cuando falte pochi Quieren hablar Vainas de los haitianos Que no son ciertas Entonces No, y adjudicárselo A la figura Como José Martí Hay mucha gente Que para que su discurso Sea creíble Entonces hablan De próceres Internacionales Mundiales Como José Martí Fulano, miren lo que dijo Fulano Mirenlo aquí Fulgencio Batista Hay muchachos Pero papá no fue ahí Así mismo fue Los nietos Fulgencio Señores Que vayan Entonces En cuanto a producciones Hay que Hay que No es lo mismo Como yo decía Una amiga En estos días No es lo mismo Un Un coordinador De invitados Que un productor De un programa No No No, no lo mismo Porque tú puedes Por ejemplo Coger a cuatro artistas Cuatro invitados Coordinar Sus entrevistas Armarlo Dentro de la producción Y ponerlo detrás De otro Y darle un horario Y decirle a los Representadores A los conductores Miren Viene fulano Pregúntenle eso Y eso Y arranquen Eso se coordina Eso se puede hacer Claro Ahora producir algo En torno a lo que hace Un artista Exacto Mira Aquí trajimos A Tulile Un coordinador De invitados A lo que en este país Le llaman productor Y que soy productor ¿Por qué? Porque yo fui a llamar a Tulile No Espérate Ok Llamaste a Tulile ¿Verdad? Para que vaya Llamaste a Raymond Pozo Invitaste A Miriam Cruz E invitaste A Guido Gómez Mazara Sí Ya lo llevaron Y entrevistan a cada uno Y lo que sea Ahora Duro es Duro es Poner Poner A Tulile A tocarle La canción Favorita De la esposa de Guido Que canta Miriam A tocarse Él con el saxofón Porque tú sabes Que Tulile es saxofonista Claro, claro Músico de escuela Claro Después Buscar a Guido Y poner a Guido A que cante un mambo Como Tulile Pero En una pista De jugando a la cubana De Miriam ¿Por qué dijiste algo? Sí, sí, sí Y poner a que A que el otro A que Raymond Pozo A que Guido A que un trabalenguas Una producción Claro Con esto no dije Ah, pues es producción Que cada quien A lo que los No, no Yo estoy improvisando aquí Si tú me dejes producir Yo te hago un lío ¿No me entiendes? Pero producir Producir Y juntar uno con otro Que aquellos no se vean Y preguntarle a Guido ¿Qué es lo que más sabe de Raymond? Porque es que La que la palabra lo dice Producir es crear un producto En base a Ya Eso es lo que producir ¿Y tú tienes los ingredientes ahí? Tienes los ingredientes Tú puedes crear un producto Hasta nuevo O agarrar Muchas producciones diferentes Y coger pinceladas de eso Y crear algo en base A otras cosas Que ya se han hecho Porque a veces no es que tú Tampoco está inventando algo Sino que tú Puedes innovar En base a cosas Que ya se han hecho Pero que nunca tuvieron juntas Hay un libro Que se llama El arte de robar ¿Tú lo vio? No El arte de robar Como un profesional Es una vaina Que son unos tigres Que te copian todo Perfecto Y tú dices Yo como que he visto esa vaina ¿A qué es que yo le he visto a eso? Yo le he visto a eso Pero hay otros tigres Que roban descaradamente Sí O sea por lo menos Hay unos tigres que agarran Y le van a robar El sonido El sonido A Omega Por ejemplo Todas las agrupaciones Que han salido De Chiquito Timbang Quieren Un sonido de Chiquito Saca un sacho Y por lo menos El timbal No le de tan duro Porque es el sonido De Chiquito Timbang Es verdad El piano de Manuel A lo izquierdo Busca un perrito azul Truquea algo Truquea algo Ah no Se quieren robar el 100% Entonces hay Y unos salseros Que hacen unos covers De música De balada Y es la misma balada Pero con un poquito Más rápida Una balada con clave Eso me lo dijo Un salsero A mí famoso Un salsero Un salsero De verdad Que va Que tocan fuera Y esto Mira Fulano Mira Fulano agarra un tema De balada Le hace así Lo acelera Y ya es un asalto Yo no hago esa vaina Yo no puedo hacer esa vaina No No lo diga en público Que te van a odiar Y tú lo escuchas Pero de ahora en adelante En cada esquina de la casa Estamos amantes principiantes Que aprenden No no Y se pegan Por lo malente Quiero de ahora en adelante Y quita el aplauso En la misma balada De Sonia De Maridalia Sí de Maridalia Se pegan bien Porque ya el tema Sonó y el tema Se pegó en balada Y la gente Ya lo conoce No porque la gente Tararea sus temas Sí sus temas Pero yo tuyo ¿Cuándo voy a Tararear los tuyos? Oíste La gente se lo sabe La gente va a los conciertos Y se sabe los temas de él Pero son de él De hace 10 años Que lo pegó Ana Gabriel ¿En la qué? Ana Gabriel lo pegó Y lo puso en salsa Vamos a ser Vamos a ser un poquito Más Más serio No no Más creativo Vamos a producir Por lo menos Que se puede ¿Cómo que se puede? Hermano mire Y se puede copiar bien ¿Tú sabes la vaina Que yo he visto en YouTube? Que se hacen en Rusia Por ejemplo Yo veo Yo veo algunas cosas de Por ejemplo de Israel Rusa Yo veo televisión Televisión chilena Muy buena Muy buena Muy buena Y hay cosas que se hacen Que tú la puedes Extrapolar aquí La puedes hacer aquí Otra que no Que son para Para el ambiente De esos países Pero hay cosas Que tú puedes hacer Que tú dices Ven pero mira Pero búsquenle la vuelta Búsquenle la vuelta Que yo conozco Un comediante dominicano Que el día Que la gente Vea ese video De ese comediante americano La gente va a decir Bárbaro Pero lo Una traducción Que tú te hacías Una traducción literal No por la tiñeta De rubio Abusador Ay Dios mío Conoco un comediante así Conoco otro Que no lo voy a decir Porque es una habilidad Muy especial Y si lo digo La gente va a saber que es Eh Digo miércoles Tú deberías mandar Unos cuartos A ese tipo Siendo honesto Tú sin que él te lo pida No sin que él te lo pida Es que te manden copyright Que nazca de ti Que nazca de ti Que nazca Como la vaina de los carros Sí Como la competencia Sí pero Como el otor Como el otor Senastra Ah senastra Como bogal Como la senastra Ok Como la tora Es una nalga Es una nalga Es una nalga La tora Como son los tigres Se le da Hay un hambre Y tiene un ambiente Hay un hambre buena Mira Freddy Entonces Eh Se puede copiar cositas Pero Si tú vas a copiar Algo de un desfile De moda Róbate dos trajes Nada más No me hagas la pasarela Completa Y hasta en el mismo orden Diablo sí Es verdad sí Y hasta con las mismas luces Y todo Y el mismo maquillaje Y el mismo orden Primero la gola Y después la flaca No Pon la flaca alante Pon la flaca alante Truqueame Sí 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 O la gola de espalda Y va Es campaña de pal Sí Sal Sorpréndeme Sorpréndeme a uno Sorpréndeme a uno Porque Si yo soy Si yo soy Un periodista de pasarela Ya yo vi eso Tú puedes estar seguro Que yo me voy a dar cuenta Claro Que eso era Eso yo lo vi Y más ahora ¿Cómo está esto? Que donde quiera hay internet Ay sí Yo tengo que viajar para verlo Tengo que viajar para verlo Uno quisiera No, claro Pero Vamos a ser más Vamos a ser más coherentes Entonces En ese sentido Por eso con este país También En mercados pequeños Así como el nuestro Hay gente que son superhéroes Sí Y son los grandes productores Y esos que pagaron Una balza de cuartos Y tienen 20 años En esa vaina Y son ricos Los grandes productores Los grandes conductores ¿Tú sabes quién está burlado Del sistema A nivel feo? Sí, cuidado Él tiene una ventaja Que es que él dice No Todo está hecho Exacto Lo estamos aplatanando Y ahí está escuda Sí Por lo menos Carlos Durán Carlos Carlos Durán Carlos Durán coge Toda esa vaina Que hace en esos países Sí, sí, sí Por eso te digo Que lleva muchas cosas de fuera Que aquí se pueden hacer Y donde allá Donde allá ponen globos Ajá Él pone vejillas ¿No entiendes? Claro que Carlos Durán No ha creado nada Carlos Durán lo que hace Que lo ha aplatanado Como él dice Carlos Durán Él es sincero Carlos Durán Ha creado tampoco Que hasta el nombre Del fue el papá Que se lo puso Ay, sí Y le ha ido muy bien Le está yendo muy bien A Carlitos Durán Con un lado Con un lado Con seguridad y vaina Claro Y donde quiera que convoca Van 400 500 Mil garajitos Sí, sí, sí A ver la grabación de él Sí Como dice Senta con Matías A ver la grabación De un chamaquito Comiendo J2 ¿Quién come J2? ¿Tú me entiendes? Los hijos míos lo ven De las pocas cosas Que yo dejo que los hijos míos vean Porque es que hay Lo más que tú puedes ver Un pájaro dando brincos Porque ¿Verdad? Como que hay que incluirlo Es obligado a tener dos pájaros Sí, porque la pirita ahí Hay que tener su cuota ¿Y por qué tenemos Tuyo Domingo aquí? No, porque hay que incluir A la gente de la tercera edad Por eso Porque hay que tener Un pájaro O un viejo Ay, no Ay, matamos dos pájaros No, no No lo mismo ¿Cuándo le ve un pájaro viejo Un pájaro joven? No, no Además Domingo no es tan viejo No No estamos cubriendo Esta cuota entonces La otra sí La otra sí Mira Entonces El programa de A los foques Santiago Matías Tiene Tiene un compromiso Muy grande Que es Producir diario Eso No, y al nivel Para mantener el nivel Que es lo más difícil De esto Mantener el nivel Después que tú llegas Que con toda la lucha Que tú tienes que coger Para tú llegar Entonces mantener el nivel De audiencia Mantener el nivel de producción Que él tiene No es fácil Y tú me dices a mí No, pero y ustedes Nosotros los que estamos Hablando mierda aquí Sentados De lo que pasó en el día Nosotros Esto Esto no es una producción Aquí no hay imágenes No hay vainas No hay invitados Aquí no hay una producción Y nosotros estamos claros Con eso Claro Producción tendremos nosotros En los demás programas El de los cantantes El de los comediantes Claro El de Domingo El de Freddy Ahí va a hablar producción Que ya estamos Editando todo eso Pero aquí no hay producción Ah, pues no hablen Sí, podemos hablar Porque aquí no hay producción Nosotros estamos hablando De los que sí están Llamados a producir Claro Porque nos acostumbraron A tener ese contenido nuevo Y esa cosa ¿Tú me entiendes? No es tan fácil Por eso te dije Que lo difícil es mantener Ese tipo de producción Y ese contenido Cuando entonces No hay con qué resolver Se hacen cosas extremas Porque yo imagino Que fue extremo Lo de Santiago Para llevarse a Topo Para allá Después del lío Que han tenido Y que Topo Lo ha acusado De todo tipo de cosas Que pueden ser Hasta demandables Hay figuras como Topo Que le pueden salvar La vida a Santiago Oye, ¿por qué? Pues estoy casi viendo A Christian allá Casa Blanca No lo dudes Pero mira Ha pasado menos Ha pasado menos Que con Jessica Pasó menos Que con Yailin Pasó menos Que con Topo Y yo creo que Y muchísimo menos Que con Obando Y con Obando Todavía no Pero A mí que el lugar Porque en mi casa No me pasa Pero Pero con todo esto Ya ha pasado menos Que con Christian O sea, con Christian Esto está a un paso Esto está de que La esposa de Santiago Lo agarre por la muñeca Lo doy los ojos Siéntense ahí Siéntense ahí Mira El caso de Topo Creo que salvaría El programa de Santiago En cuanto a Creación de contenido Porque Topo Es una figura Con mucha gracia Y Topo es El único Que le adversa A Santiago real Porque a veces El doctor Le adversa a Santiago Pero tú sabes Que lo hace A modo hasta de chelcha Y una vaina Y cualquier vaina Le busca la vuelta Después entra Que es loco mío Y me voy Y después que se fue Dice que yao Después entra Que no Que era en el baño Que estaba ¿No entiendes? Un chistecito ahí Un chistecito Machacagrano Pero Está bien Le funcionó Y son amigos No queremos que peleen Queremos que el doctor Siga ahí Porque eso Tiene una química bonita Ahora El tipo que le adversa A Santiago De verdad Que le dice envidioso En su cara Porque así lo considera Que le dice Que tú eres un tipo Malo de corazón Sí Que le dice Topo le dice Lo que mucha gente Piensa de Santiago Y Topo no lo hace Como show Pero te tengo aquí Pero me pagaste Me tuviste que pagar Para venir Por tu cuarto Sí, por mi cuarto Para venir aquí Sí, por mi cuarto ¿No entiendes? Y al final Viene Santiago Y le pone 100 mil pesos A Topo Y que además Como un regalo Puede ser verdad Puede ser mentira Pero lo hizo ¿No entiendes? Topo es un tipo Con mucha esencia Se parece a la gente Y eso podría Ser un nuevo Tractivo para el programa Bueno, puede ser que Eso complemente Algún déficit Si no un nuevo Atractivo Pues ya estaba ahí Sí Pero complemente Un déficit Que puede haber Y además Como él ya Está sacando programas De su plataforma Entonces tiene que Reforzar lo que están Estoy de acuerdo contigo No sería quizás Un nuevo atractivo Pero puede ser un poco Tal vez no un nuevo Atractivo Pero puede ser Puede tener algo De novedad Porque Topo Ahora que se fue De Santiago En su regreso Un millón Un millón punto uno Punto uno Es la única vez Que Topo se fue Y lo enfrentó O sea que le puso Una plataforma de frente ¿No entiendes? Entonces eso tiene Un valor agregado Porque Topo Incluso no vendrá No vendría Bajo las mismas condiciones Exacto Sí Además tampoco creo Que vaya a estar Todos los días Porque él tiene Su plataforma Su negocio Su programa Podría ser Para reforzar Algunos días Y puede ser Que Santiago También trate De incluir Otra figura Para reforzar Algunos días Ya Vitaly No está todos los días ¿Verdad? Vitaly se supone Que debe estar todos los días Pero En un asunto De Tú sabes Ya está en altitaje Exacto Va a faltar Vitaly Exacto Jessica Como Jessica Jessica Bien Jessica Está ahí Hay que reforzar El programa Por otro lado También Eso es lógico ¿Verdad? Que lo haga Porque Jessica También tiene Sus producciones Tiene sus programas O su programa Y tiene su Su programa No su plataforma Y no su programa Por otro lado Entonces me imagino Que tampoco Estará yendo Todos los días Lo que sí esperamos Es que La Topada Topo Me gustaría Ver a Topo También Porque Regularmente Topo El de Peluño Lo hacen un día especial ¿Te acuerdas? Ok Topo no iba a diario Ah no Topo no iba a diario No era el de Peluño Es precisamente especial Hasta por un asunto De no matarle la magia Claro Yo creo que sí Que él Si lo va a hacer Me imagino que va a ser así Porque también El de Peluño Le gustaba A los seguidores De Alofo Que le gustaba Ese Ese programa especial Que se hacía con Topo Pero como tú dices Topo es bien querido En el mundo urbano También Topo está desde Viene de abajo Desde el principio Desde muy abajo Viene de abajo Muy abajo Desde muy abajo Topo viene de abajo Topo de nosotros Topo de nosotros Esperamos que Que la siga aplicando En esa plataforma Tú sabes que Topo Aplícala Tú sabes que Topo Se la juega No tiene miedo No tiene miedo Tú supiste lo que Topo dijo ¿Qué dijo Topo? Ahora ¿Qué pasó? ¿En su programa? No porque del bloque entero Esta es la noticia ¿Qué dijo Topo? Andalofo Que le llamó vagabunda A Yailin Y a la perversa ¿Quién le llamó vagabunda? Topo A Yailin y a la perversa Vagabunda No le dijo vagabunda Ah vagabunda Bueno sí Así que tiene que decirle Si es Topo sí Le dijo vagabunda Porque vagabunda Porque vagabunda Porque vagabunda Porque vagabunda Porque vagabunda Porque vagabunda Como los zapatos vagabunda Entonces Topo le dijo vagabunda En la calle nadie En la calle nadie se ha atrevido A desmentirlo Nadie en la calle Lo ha desmentido Bueno pero son ellas Que tienen que desmentir En cabina sí La gente hizo un currito ahí Tú sabes los tigres Pero Topo le dijo Vagabunda Ok Dijo que solo andaba Todo el mundo Entre las dos Por separado Por separado Mitad a mitad De la bolita Ni que solo andaba Todo el que respira Ay Dios Muchachita joven Esa que empezaron temprano A cantar A dar solo a todo el mundo Según Topo Según Topo Vamos a escuchar Como la topada Topacio El point Topacio Como Topacio Se refiere A esta Exponente 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 de qué De la vagamundería Vamos a buscar Creo que Como Topo Se refiere a esta Exponente De la que tú dices De la vagamundería Dos exponentes Oficiales De la vagamundería Local Vagamundería local Quita tu espacio ¿Quién? Topacio Topo Ah ok Como se refiere A esas líderes ¿Líderes? De la música De la música Latina Mundana Latina Ah no Mundana Tiene que ser urbana Música latina Música latina Yo a veces Yo a veces veo En las redes sociales Dique Dola De la perversa Yailin La controversia La vagamunda La vagamundería La vagamunda La vagamunda La vagamunda más grande Que tiene el movimiento urbano Represente Yailin Y la perversa Eso da vergüenza No 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 Da vergüenza Son damas Da vergüenza Son damas Nunca en el movimiento urbano Se veía esto señores que estamos pasando Estamos hablando de lo que sabemos del movimiento ¿Eh? Meli Mel Se dejó de Nico Y nadie la ha conocido Un marido Un marido Nunca una controversia No 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 La mujer puritana Puritana La nueva generación Que ahora es más fácil De usted vender un tema De hacer lo que sea Porque usted tiene seguidores Yo a veces Me encanta la difícil Tener seguidores Y vemos A la perversa Que no sabe De quién es El padre de su hijo No sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya Juan dice Que no sabe si es tío Señor Que él va a esperar Señor Que él va a esperar Que nada Lo que vivimos en barrio Ajá Sabemos Es la situación Que está la perversa Lamentablemente Que no puede asegurar Quién es el dueño De lo que tiene la panza No sé Qué está pasando Señor ¿Cuántos muchachos Le han querido Pero en antes Era difícil Tener seguidores Wow ¿Quién es el dueño? Como que un motor Sí Miren señores Mírenlo ahí Hasta los urbanos Están quejando De lo que está pasando En el mundo urbano Hasta ellos Están sorprendiendo Yo me gustó Que yo Yo el puente más cercano Lo voy a dar uso El puente más cercano Que yo Lo voy a dar uso El topo El topo que está en eso Desde que los muchachos Estaban en franelas Iban en franelas A los canales de televisión Y a la emisora Yo me acuerdo Que iban a Power En chancleta Iban toditos juntos Para pagar un solo taxi Para llegar Para no llegar a pie Iban toditos juntos El grupete De lo que ustedes conocen Ahora Todito eso Ellos están sorprendiendo Lo que está pasando Ahora Ellos no lo creen Lo que está pasando Cuando el topo Está con la boca abierta Señores Cuando el topo Le llegue Cuando el topo Le llegue Vámonos De su cuenta De su cuenta